Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tengo problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes y grandes también Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti Mi fiel amigo Nuestra gran amistad El tiempo no borrará Ya lo verás, no terminará No te olvides que estoy aquí, que soy yo para ti Hay historias para los dos esperando No lo dejes para después Ven conmigo a pasarla bien Solo di que te quiero igual que a mí Y es así Aquí vamos juntos Dibujando al mundo En esta canción Que le da color Y es por eso Que vives en mi corazón Como un gran tesoro Ahí te llevo yo Juntos estaremos Nos pertenecemos Para siempre Y a soñar contigo Juntos estaremos Nos pertenecemos Nos pertenecemos Para siempre Yo solo quiero soñar contigo Aún así Dime cuál es la fórmula Para ponerte feliz Y fácilmente hacerte sonreír Para mí Y hablemos de un cariño especial Hablemos de infinita amistad Y llevarte conmigo en la intensidad Y tal vez más allá Y ahora me acuerdo De aquel día en que te conocí Y la suerte me brilló Qué suertudo soy Y si sucediera Que te fueras lejos de mí Yo te buscaría Hasta tenerte otra vez aquí Juntos estaremos Juntos estaremos Juntos estaremos